Si tú quieres ser maestro y todavía estás considerando opciones de universidades, no dudes en elegir la escuela normal de Matamoros J. Guadalupe Mainero. Esta escuela, considerada la casa de los maestros, se encuentra cerca de la entrega de fichas y presentación de exámenes de admisión, así que si estás interesado, los requisitos de admisión son los siguientes. Número uno, certificado de preparatoria de tres años con un promedio de 8.0. Número dos, acta de nacimiento original reciente. Número tres, carta de buena conducta. Número cuatro, clave única de registro de población o CURT. Número cinco, cuatro fotografías tamaño infantil en blanco y negro. Así que si tu deseo es ser maestro en nivel preescolar o primaria, la escuela normal J. Guadalupe Mainero en la ciudad de Matamoros es tu mejor opción. Para más información relevante, dale like a su página en Facebook o acude a la institución y si está seguro de recibir tu ficha para aplicación de examen Ceneval, asiste entre el 21 y el 31 de mayo a la dirección Manuel Cabasos Lerma y Calle Encino, a un lado de la maquiladora Kemen, ya que serán los días de revisión de documentos para la entrega de fichas correspondientes. Mi nombre es Araceli Salazar y esto es INCI SEGUR.